¡Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir! Yo soy el Dr. Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios Nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tocachito de Medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal y bueno, pues aquí ahora sí lo prometido, como prometido es deuda a todos mis fieles radioescuchas de Austin, Texas, les mando un beso, un abrazo. La visión de sentir tan cerca a las personas hace que de veras lo sienta aquí dentro de mi corazón, ya no como un lugar lejos, sino un lugar muy cerquitas en donde sé que ahí están escuchando y les dije pronto vamos a tener a mi buen amigo el Dr. José María Echegaray con más temas, yo sé que quieren que me lo lleve para allá, ya platicaremos con él y le diremos ándale vámonos, vámonos, vámonos para dar una plática ya, pues lo pronto, lo prometido es deuda, aquí lo tenemos con un tema interesantísimo, la figura del padre y su responsabilidad en casa y bueno, pues sin más preámbulo, gracias por venir mi buen amigo, recuerden que hay personajes angulares en la vida de cada uno que te van dejando una huella, nadie la ve, pero tú sí la ves, él para mí es un personaje en donde fue el que abrió la puerta para poder ver esa luz en donde aprendes a conocerte a ti mismo, un camino largo, arduo, que no termina porque sigues conociéndote a ti mismo, pero que me permitió ver que dentro de toda la oscuridad de tu vida siempre hay una luz, alguien prende de pronto un cerillito, una veladora y te vas guiando y de ahí es donde empieza tu crecimiento. Bueno, pues el doctor José María Echegaray fue el primero que me hizo ver que había otro mundo conociéndonos a nosotros mismos, gracias por estar aquí mi buen amigo. Gracias Gilberto, creo y en esto que dices, que todos somos maestros y como dice el dicho en el momento en que el alumno está listo, el maestro aparece, podemos aprender de todas las experiencias que vamos viviendo, es más, deberíamos aprender de todas las experiencias, y a veces no aprendemos de muchas experiencias porque estamos a lo mejor demasiado metidos en la crítica que existe hacia el mundo exterior en vez de darnos cuenta de que pues yo soy el único actor de esta, que es mi vida, y mientras no lo sepa hacer, va a ser difícil. El tema de hoy es complejo, es profundo, es muy difícil porque la mayoría de las veces no tenemos la claridad sobre cómo en la familia incide el padre como una figura fundamental en el desarrollo. Y más en este México que vivimos, porque déjame decirte que este México es un México donde nuestra cultura en muchos aspectos es una cultura con ausencia del padre. Tradicionalmente se va manejando desde que viene la conquista, en el momento en el que los españoles tomaron esposas, tuvieron hijos y entonces después muchos de ellos se fueron y normalmente vamos hablando de esa parte donde la mujer fue abandonada y México es una cultura, hay diferentes autores lo van diciendo, de cómo esta ausencia de padre ha ido afectando en esta parte cultural. El padre es fundamental en el desarrollo. Hoy en día vemos el mundo y la vida completamente diferente y no nos damos cuenta como la adolescencia simplemente es un, vamos a decir, que es una construcción que existe hoy en día. Anteriormente, incluso en los lugares, vamos a decir, rurales o de granjas o de siembra, el niño pasa de las tareas, vamos a decir, y labores de casa a las labores de campo inmediatamente y él empieza a ser productivo para la familia y para la casa desde el principio. Esto tradicionalmente se manejaba. Si nosotros pensamos cómo era en la antigüedad, en la antigüedad normalmente un niño vivía en las habitaciones, en la choza de las mujeres y cuando llegaban a cierta edad eran sacados, tomados de los brazos de la mamá prácticamente y eran llevados ahora a las habitaciones y a los lugares de los guerreros, de los cazadores, donde los niños eran enseñados en todas las artes de la cacería, de todo lo que pudieran ir manejando para convertirse finalmente en hombres. No tenemos claro cómo este separarse, que el padre ayude a que el niño se separe de las faldas de la madre, es una parte fundamental para que el niño pueda conquistar su virilidad. Y con virilidad no estoy diciendo que se vuelva macho, que ahora es un misógino, al contrario, en el momento en que lo maneja muy bien, puede relacionarse mejor con lo femenino. Cuando no es así, la figura de la madre se vuelve tan amenazadora que el niño pelea todo el resto de su vida contra esa figura femenina poderosísima que vive dentro de él como una amenaza. Si vemos, hay diferentes historias y cuentos. En los cuentos de caballería dicen que Parsifal inicia su camino con el traje que le había hecho la madre. Y todos los que lo veían con ese traje de chura materna de casa, lo veían y se reían. Nadie podía tomar en serio a Parsifal, que fue el caballero más fregón que hubo en aquella época y acababa con todo mundo y era el caballero importante por excelencia. Y nos va describiendo cómo en ese cuento él tenía la ropa que le había hecho la madre y esto le impedía poder ser verdaderamente un caballero. Finalmente nos hablan de las peripecias y él termina no derrotando sino el caballero rojo que era uno de los también buenos paladines en cuestión de espadachín y todo, riéndose de él porque le dice al rey Arturo Parsifal, oye, quiero la armadura del caballero rojo, está padrísima. Y entonces, burlándose de él, el rey Arturo le dice, pues pídesela. Y entonces se la va a pedir y el otro le dice, es que la única forma en la que me puedes quitar mi armadura es si me matas, así que ponte en guardia. Y entonces le pone una tranquiza buena, pero en una de esas se tropieza el caballero rojo, cae encima de su espada y muere. Y dice que entonces en ese momento, él se pone encima de la ropa de chura materna, se pone la armadura. Vamos hablando de cómo un hombre no puede convertirse en hombre porque no ha logrado desprenderse de toda esa parte materna, femenina, que hace que el hombre no sepa cómo hacerse cargo de esa propia virilidad en su forma de ser. ¿Qué les parece? Interesantísimo. Aquí está nuestro buen amigo el doctor José María Echegaray en este tema tan interesante. La figura del padre y su responsabilidad en casa. Vámonos a un bisturizazo, Austin, Texas. Te mando muchos besos, te mando muchos abrazos. Ahora sí, que me traje los corazones de todos. A lo mejor dejé un pedazo allá, pero más bien me traje el corazón de todos. Nuestro teléfono celular para el WhatsApp, 333-822-3208. ¡Vámonos! El Rey León, coronando esta plática, esta charla con mi buen amigo el doctor José María Echegar. Recuerden que él es médico, terapeuta familiar de lo mejor. Las relaciones humanas no son por sí mismas un problema. El problema es la interacción. Entonces, cuando interactúas tan íntimamente, entonces empiezan a salir todas esas partes que nadie quiere ver. Porque en el convivir diario es como ya no puedes tener zonas ocultas. Y la forma como se lleva una relación en el crecimiento interior es saber conjugar con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Esta nueva vida en donde te quitas de tus ropajes que te ocultan como eres realmente. Y si se logra llegar a este conocimiento y tolerancia mutua, es como se dan esos grandes matrimonios que duran toda la vida, pero no a fuerzas. Como me ha tocado ver matrimonios que a los, ¿qué les gusta? A los 30 años, 40 años de casados dicen, ya los hijos se fueron, ahora sí, ya nada tengo que hacer con esta persona y se divorcian. Así de que, se los recomiendo a carta cabal al doctor José María Echegaray. No nada más para eso, sino también para todo lo que es crecimiento interior. ¿Tienes algún teléfono de contacto? Sí, el 3563-4245. 3563-4245. Seguimos con el tema, mi buen amigo. Hablabas de lo que era el Rey León. Y comentábamos antes del corte de cómo Parsifal se ponía sobre su traje que le había hecho la mamá, el armadura, y no podía funcionar porque todavía no se había apropiado de lo que era su virilidad. Hablábamos de cómo en la actualidad existe todo un periodo de tiempo entre que el niño, entre los 9 años aproximadamente, empieza a entrar a la pubertad, hasta los 21 años con frecuencia no logran hacerse o sentirse productivos ni insertarse al mundo de los adultos. Y en este tiempo es como si estuvieran en el limbo, sin saber claramente qué, qué es lo que va pasando o cómo se va dando esa etapa, y no logran encontrar elementos para poder manifestarse de una manera productiva y poder hacerse autónomos o independientes. Vemos como hoy en día cada vez hay más ninis por una parte, la parte económica, que cada vez está más complicada y difícil, pero también existe una parte donde les cuesta mucho trabajo poder hacerse cargo de ellos. Y de esta capacidad productiva y de esta capacidad productiva, y ahí tiene mucho que ver el padre. Cuando hablamos del Rey León, el Rey León es una película en la que van hablando como un niño crece para convertirse en adulto. Y las partes simbólicas que nos ponen, es una parte muy interesante porque la película, y vamos a decir que la parte interesante, empieza cuando Simba desobedece al padre. Cuando Simba desobedece al padre, y es interesante que esto se va a manejar prácticamente en todos los ámbitos, en ese momento el padre bueno desaparece y el que queda en su lugar es Scar. La parte negativa, la parte negativa, negativa del padre, y él tiene que relacionarse con ese padre. Nosotros desde la película decimos, qué gacho, mataron al padre bueno, y en realidad es que cuando el niño entra a esta etapa a desobedecer, a comportarse de una forma, empieza la lucha con el padre. Y en esta lucha con el padre, desde luego, él, Simba, de repente ve que el papá está rodeado de hienas. Los amigos que se ríen y van haciendo bromas cada vez que pasa de su aspecto, de cómo es como adolescente, y entonces él ve como un ambiente desagradable alrededor, y en ese momento él decide irse al Hakuna Matata. Y este Hakuna Matata es la adolescencia que la mayoría de los muchachos viven, que en realidad lo que quieren decir es, todo me vale, y no me importa ni mi apariencia, ni mi aspecto, ni me importa nada de la vida. Lo único que quiero es estar a gusto sin hacer nada. En ese momento está roto el desarrollo, la culpa de haber sentido que traicionó o que desobedeció, y esta culpa muchas veces hace que los muchachos se queden atrapados sin poder convertirse verdaderamente en adultos. Y en ese momento aparecen dos elementos muy importantes. Uno de ellos, desde luego, es el elemento femenino. Cuando el muchacho en la escuela empieza a ver a una chica, en ese momento quiere otra vez volver a peinarse, y quiere volver a lavarse, y se pone talco en los pies porque ya la pestaban muy feo, y empieza poco a poco a cambiar y a recuperar una estructura. Es la forma como él empieza a reaccionar para darse cuenta de que su misión en la vida es una diferente. Pero sobre todo, y la parte que no nos damos cuenta es, el padre es quien tiene que lograr que ese hijo suelte las faldas de la madre para empezar a caminar en su autonomía. Y esto, con frecuencia, puede ser una lucha. No es esa parte donde llega el padre y dice, vas a hacer a tu hijo maricón y entonces pelea con la mamá. No, esa es la parte, a lo mejor, del machista. El padre debe de lograr que ese hijo salga de las faldas de la madre para poder identificarse con lo suyo. No nos damos cuenta. La mujer crece en la casa, que es el reino, vamos a decir, de la mujer, donde se maneja todo lo femenino, y la mujer fácilmente se puede ver influida por todo lo femenino. Pero lo masculino sucede en otro lugar, no necesariamente en la casa o no aparentemente en la casa. Y el padre como que no sabe cómo transmitirle al hijo todo lo que un hombre, cómo se comporta, cómo se maneja. Ese niño lo único que sabe es la relación con sus amigos, el bullying, y se convierte muchas veces en todo lo que él va viendo en el ámbito de los amigos. Y no sabe cómo aproximarse con ese padre a enfrentar la vida de una forma diferente. No tenemos claro cómo el pilar del padre es el que produce la productividad, el respeto, la responsabilidad, valores, principios. La figura del padre genera todo eso. Cuando es un padre, nutridor. Cuando es un padre cercano. Cuando es un padre que sabe poner límites y darse a respetar. Porque a veces cuando el adulto no ha logrado bien esta parte masculina, entonces como padre es como si fuera una madre disfrazada. Y desde que le habla chiqueado al niño, desde que lo sobreprotege, desde que lo consiente, no sabe cómo enseñarle la fuerza del no. La fuerza de los límites. Entonces, quien debería de ser el experto en límites en la casa es el padre. Y a través de los límites enseña cómo su hijo va poco a poco a desarrollar esta parte de saber cómo decir no y cómo sostenerse en su palabra. Dije que no y es no. Y en esa otra parte también tiene que ver con que me comprometí con algo y lo cumplo. Y toda esta parte va haciendo que el niño vaya empezando en esa personalidad a darse cuenta que importante es que él cumpla. Que tenga palabra, que respete lo que dice, que si se comprometió algo lo tenga que hacer. Y es esta figura del padre el que va despertando todo eso. Pero a veces no nos damos cuenta porque creemos que la principal función de la figura del padre es una función de proveedor. Y no nos damos cuenta de que este padre es el que va a transmitir respeto, responsabilidad, productividad, valores, principios de vida. Y sobre todo que esta parte que a veces no tenemos claro qué tan importante es, la parte de los límites. Cuando una persona crece sin saber cómo poner límites va a ser una persona que no va a poder relacionarse con los demás. Claramente describen que una persona que no puede poner límites lo que tiene que poner es de distancia. En el momento en el que yo no sé cómo poner límites y me molesto con alguien le dejo de hablar, pongo distancia, manejo las cosas. Y esta parte sería más bien un elemento femenino. El elemento masculino es cuando me siento a hablar con alguien y le digo, oye, me está costado un trabajo, esto no puedo. Y en esta parte masculina es el elemento masculino. No estoy hablando del hombre. El elemento masculino es el que habla de qué importante es enfrentar una situación, sentarse y hablar. El elemento femenino con frecuencia le da la vuelta. Y cuando un hombre, un niño va creciendo y encuentra un padre que lo va enseñando a enfrentar las cosas, él sabe defender su palabra, sabe poner y decir que no, poner límites, manejarse en la vida de una forma en la que poco a poco se va apropiando de esa autonomía, de esa independencia. Que cuando el padre no logra quitarlo de los brazos de la madre, entonces no lo puede hacer. Normalmente a la madre, cuando viene el desarrollo, le cuesta mucho trabajo poner límites. No sabe cómo ponerle límites al niño y entonces las mamás gritan y pasan en la casa gritando. Y es el padre el que tiene que entrar ahí a enseñar cómo los límites se manejan sin gritos, sino sobre todo con el respeto. Ahí lo tienen. ¿Qué les puedo decir? Es decir, vámonos, un bisturizazo, hoy con mi buen amigo el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar, hablando de esta figura paterna y el papel que representa. Nosotros nos vamos al bisturizazo, nuestro chat está abierto a través de lo que es el WhatsApp, 333-822-3208. Ahorita vamos a contestarles y bueno, mientras, vámonos al bisturizazo, regresamos. Bueno, pues continuamos con mi buen amigo el doctor José María Echegaray. Él recuerden que es médico, terapeuta de lo mejor que tenemos aquí en la ciudad. Y bueno, ha ayudado a muchas, muchas personas en este crecimiento interior, en donde a veces malentendemos a los terapeutas pensando y en donde la sentencia dice, es que ese te va a divorciar. No, te va a enseñar a respetarte, que es diferente a quererte y a saber que eres lo mejor de la creación. O sea, lo mejor de la creación eres tú, que cada uno de nosotros es lo mejor de la creación, porque eres único e irrepetible. Un teléfono de contacto, mi buen amigo. 35-63-4245, 35-63-4245. El proceso es, hablan, apartan cita con tu secretaria. Sí, se ponen en contacto con mi asistente y ella les dará las indicaciones. Perfecto, pues vamos a continuar con el tema. Hablábamos entonces de qué importante es que ese hijo, para que pueda lograr su desarrollo completo, necesita ser sacado de los brazos de la madre. Hay que recordar que en esta teoría, en esta parte que va manejando Freud como ese genio de lo que es el desarrollo y que empieza a hablar de que el niño vive alrededor de los cuatro años aproximadamente un edipo. Y en este edipo el niño está enamorado, enamorado de la mamá. Y en el momento en el que la relación del padre y la madre, como se va dando, es como el niño va logrando relacionarse. Al principio él va a ver al padre como si fuera un obstáculo, como si fuera un competidor. El padre a veces puede ver al niño como una competencia también, porque están las faldas de la madre pegado. Y entonces debe de haber una relación en la que el padre debe de saber cómo, a través del proceso, conforme se va completando el proceso del edipo, él pueda quitar a ese niño, sacarlo de los brazos de la mamá. No quiere decir que ya va el niño a odiar a la mamá porque entonces el padre lo enseña. No, el niño tiene que separarse de la mamá para lograr la individualidad y el padre lo ayuda. Y lo ayuda a través de poner límites, a través de manejar las cosas en forma diferente. Cuando pensamos con frecuencia cómo la madre pone límites, la madre trata de poner un límite y entonces el niño aprende a manipular a la mamá y la mamá con frecuencia se deja manipular. Bueno, por esta vez lo vamos a pasar, hijito, pero... ¿Y el padre debe de aprender a manejar los límites de una manera firme? Y que el niño sepa que los límites son, son límites. No se trata de que los límites se mueven. Si yo empiezo a transmitir ese mensaje, no estoy transmitiendo claramente esta parte en la que una persona se compromete con su palabra. En el momento en el que los padres corrigen a sus hijos cuando están enojados y ponen límites y te dije que no oyes, no, pero cuando están de buenas les permiten hacer cualquier cosa, les están transmitiendo un mensaje terrible. El niño empieza a creer que las personas que no te quieren son las que te ponen límites porque cuando las personas te quieren, te dejan hacer lo que quieras. Y ese mensaje es terrible porque en vez de poder identificar que en la vida existe una estructura y que la estructura está ahí para poder respetar, para poder cuidar, que esa estructura está puesta ahí para que las relaciones se den de mejor manera, empezamos a pensar que cualquier estructura puede ser brincada, que cualquier límite puede ser roto. Y entonces entendemos que el día de mañana estos hombres van perdiendo su palabra y empiezan a manejar un principio de vida que es terrible. Y este principio de vida es, todo se vale si no te cachan. Si no te cachan, se vale cualquier cosa. Si te cachan, pues a ver cómo le haces, cómo justificas, cómo te sales. Y entonces dice uno, ¿dónde queda ese compromiso? Y te diría, esto lo manejan hoy en día en muchísimos lugares. En una relación de pareja donde creemos que cualquier cosa se vale si el otro no se entera. En una relación, vamos a decir, a nivel de lo que quieran, no funcionario o lo que sea, pues se vale de que yo saque lana o haga lo que sea. Si no se enteran, porque si se enteran hasta te pueden quitar el cargo o el puesto. Y entonces, ¿cómo pensamos que una persona está logrando ser una persona de una pieza, con principios, con valores, si no lo han ido aprendiendo? Y esta parte es importante, fundamental. El padre va enseñando poco a poco lo que significa el respeto a los límites. Con frecuencia, la mamá al no saber poner límites de una manera clara, permite que el niño se meta a hurgar en su bolsa y hacer toda una serie de cosas. Y el padre debe poner límite de respeto. A ver hijo, no puedes tomar mis cosas ni las de tu mamá mientras no las pidas. El niño entonces empieza a aprender que no es parte, no es lo mismo con su mamá que con su papá, sino empieza a entender que las cosas son del papá, las cosas son de la mamá, las cosas son de él, y van a ser respetadas las de los tres. No quiere decir que el padre pone el límite y el padre presta los juguetes del niño, porque como el niño tiene que aprender y entonces el niño dice, ¿qué pasó, dónde quedó el respeto? Cuando el niño aprende el respeto a las cosas y aprende estos límites del padre, aprende que el padre es firme y sabe cómo decir no y sostenerse en el no, el niño va empezando a aprender a respetar los límites, aprende también a respetar las cosas, y cuando va creciendo, estos límites se interiorizan, y entonces va empezando a entender que el respeto a las cosas es el primer paso para manejar el respeto a las personas, y que el momento que yo pienso a respetar las cosas de los demás, también voy aprendiendo a respetar a las personas, y esto me va a permitir relacionarme de una forma diferente, me empieza a permitir valorar a las otras personas, darme cuenta que las otras personas también tienen necesidades, darme cuenta que las otras personas como valiosas deben de ser respetadas y deben de ser desde luego valoradas en la forma de comunicación, en cómo se va manejando, y todo esto lo vamos aprendiendo en el momento en que los límites se manejan de una manera clara, el encargado de los límites es el papá, hoy en día vivimos padres que no han logrado bien este desarrollo y con frecuencia encontramos familias donde resulta que el encargado irresponsable de los límites es la mamá, entonces está invertido el patrón, y tenemos un papá que al revés, el papá lo que hace es como si se volviera cómplice del hijo, y entonces lo esconde, y ahí lo que tenemos es un niño eterno, y este niño eterno es el que quiere jugar, y entonces déjenme decirle que ese papá niño y su hijo se convierten en los niños de la mamá, y no es extraño que esa mamá que pone límites, incluso en el momento en que se dirige a su marido le dice, hijito ¿cómo estás? y esa parte va generando y va haciendo desde luego que la relación, en vez de ser una relación de adultos donde el padre desempeña un papel, un papel eminentemente masculino, y la madre un papel femenino, se pierden, se invierten y entonces todo se convierte en un desastre, ¿qué les parece? ¡Qué interesante! ¡Pero se va el tiempo, Toño! Como dice la canción, ¡detén el tiempo! Vámonos al bisturizazo, hoy con nosotros mi gran amigo, terapeuta familiar, el doctor José María Echegaray, con este tema tan interesante de la figura paterna, nos puedes también contactar a través de www.radiomujer.com.mx, nos vamos con la pregunta de una radio escucha, si esto mismo aplica a las niñas, vámonos al bisturizazo, regresamos. ¡Ay, babá! ¡Ay, babá! Ya estamos aquí en este, en este programón, con este invitado, que tanto me están pidiendo allá en Austin, Texas, no crean que no lo he hecho, esto no crean que quedó en saco roto, todo se va a planear para volver a regresar a ese público maravilloso, esas montón de personas que amablemente brindaron su corazón para estar con, pues con un servidor, se los agradezco de todo corazón. Y hubo regalitos que me traje, y regalitos que me dieron radio escuchas para todo el público aquí, entonces el lunes, apenas anoche empecé a desempacar, porque llegué con muchísimo trabajo, gracias a Dios, pero el lunes ya me traigo eso para poderlo repartir entre todos los radio escuchas aquí de Guadalajara, linda fue una que me mandó cachucha, camiseta y cositas así, les mando un beso, un abrazo, y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante. Decíamos entonces, que cuando los límites no pueden ser manejados adecuadamente, todo se convierte en un desastre, y no sabemos cómo manejar las cosas. Incluso había Gilberto mencionado de que una radio escucha había mandado la pregunta de que si esto también era con la mujer, y diría, no, el hombre debe ser rescatado de las faldas de la mujer, pero el hombre va a ser el primer amor de esa mujer, y es muy importante que es el mensaje que el hombre le está transmitiendo a ese padre a su hija, porque si le envía un mensaje donde el padre desempeña casi el papel del padre que se deja seducir por su hija para decirle sí a todo lo que está manejando, entonces sin darse unas, son dos tazas manipuladora que cree que para lograr lo que quiere, lo único que tiene que hacer es manipular a los hombres y va a poder lograr lo que sea. El padre tiene que ayudar en esos límites firmes que maneja, a que esa niña también empiece a trabajar en su autonomía y en su independencia. Cuando la mujer crece pensando que un hombre es el que la va a sacar de esa situación complicada y difícil, y va a lograr que su vida valga la pena, porque entonces el hombre va a trabajar por ella y le va a dar todos los recursos, podemos estar seguros de que muy probablemente esa niña no ha logrado un buen desarrollo, pensando que el hombre es el príncipe que la va a rescatar. Invariablemente, la que crece como princesa va a terminar invariablemente como la fregona de la casa. La que friega el piso, no crean que es la que vale la pena. Y en esta parte nos vamos moviendo de ese modo cuando la niña logra con este padre una relación, una relación adecuada, firme, donde la niña se da cuenta que con el padre puede hablar de cualquier tema, de que puede debatir, discutir, que los asuntos son manejados de frente, en ese momento la niña va a aprender a establecer una relación de frente al hombre. Cuando ella descubre que si se sube a las piernas del papito y le da un beso y lo abraza, y papito te quiero mucho y le saca cualquier cosa, esa niña va a aprender el día de mañana también a manejar la vida así, creyendo que si ella logra hacer una buena manipulación va a lograr lo que sea, y no se va a dar cuenta de que el elemento y la herramienta más importante para la vida es ella misma. El padre contribuye también con los límites, con esta autoridad y con este respeto, a manejar que esa niña vaya aprendiendo con el tiempo, que la presencia del padre en su vida es una presencia que le ayuda a manejar estructura, que le da apoyo, pero que le da seguridad, porque cuando los límites no son claros eso no nos da seguridad a nadie. Cuando una persona conoce los límites y los límites son respetados, pues esto desde luego le genera seguridad a cualquier persona. Nos damos cuenta como en un partido de fútbol cuando tenemos un buen árbitro que es el encargado de poner los límites, y sabe cómo poner los límites, el partido se da bien, cuando el árbitro no maneja los límites en forma correcta, adecuada, ni en forma justa, entonces el partido empieza a ensuciarse hasta que termina probablemente en un pleito. Esto va sucediendo en las familias, en la casa, cuando el padre no sabe tener una presencia bien y clara. El padre a partir de los dos años tiene que hacer presencia en la casa para lograr que el niño vaya empezando a aprender a poner límites, porque es el momento en el que el niño hace contacto con su ego. El ego hace su aparición y entonces el niño maneja tres palabras favoritas que son no, mío y yo solito. Y empieza una lucha terrible de ese ego contra el mundo y el padre tiene que ayudarle a dar estructura. Para saber cómo el niño usa el no, no se trata nada más de que aquí el único que dice no soy yo, no, 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 no. El no es muy útil usarlo y no se lo debemos de quitar al niño, pero tenemos que enseñarlo a manejarlo. Y cuando tenemos un padre que tiene una buena presencia, un padre que tiene una buena forma masculina, empieza poco a poco a través de saber cómo ser firme y dar una buena estructura, manejar las cosas. Firme no quiere decir violento, firme no quiere decir agresivo, firme es como la roca. A la hora que yo empujo no se mueve, pero la roca no se me viene encima, no me aplasta, no me golpea, simplemente la empujo y ahí está, no la puedo mover. Así deberían de ser los límites. Y los límites desde luego se van moviendo en la medida que el niño, a la hora que va creciendo, va teniendo mucho más responsabilidad. A la hora que tiene más conciencia, se va haciendo cargo de esa libertad y el padre va moviendo los límites para que el hijo vaya adquiriendo esa libertad para hacer las cosas. Y esta presencia masculina termina por generar que el niño y niña aprendan dentro de lo que es la productividad, de lo que es el respeto, de lo que son los principios, de lo que son los valores y sobre todo esa parte fundamental en el principio de la vida, los límites. Cuando yo me empiezo a ser responsable de mis límites, yo sé que tengo que poner un límite. En el momento en el que fui enseñado mal, entonces en vez de saber cómo poner límites, creo que lo más importante es quedar bien con los demás a poner límites. Y si me hiciste, ay, es que fíjate que no quería, pero y termino cediendo en mis límites y no sé cómo hacerme responsable de mi palabra. No sé cómo darme a respetar. No sé cómo darme a valer en el mundo y en ese momento estoy perdido. Buscando más la aprobación de los demás que pudiendo manejar lo que verdaderamente es mi principio, lo que yo pienso de vida, cómo manejar una estructura y cómo darme un valor y un respeto yo por mí mismo. Y empiezo a poner, ahora sí, mi autoridad y todo en manos de los demás. Son los demás los que van a determinar si estoy funcionando bien, mal, regular, qué hago o cómo lo hago. Y a veces incluso los padres son más firmes o menos firmes dependiendo que lo que vayan viendo alrededor. Me voltearon a ver que cómo no le llamé la atención a mi hijo. Entonces ahorita le pongo un grito para que los demás no digan que soy un mal padre. Mi autoridad ya está puesta en manos de los demás. Buscando que sean los demás los que me digan cómo hacer las cosas. Un padre en su misión dentro de la casa es cómo va a ir rescatando de ese primer amor de la madre que es un amor extraordinario con frecuencia el que la madre maneja y cómo va a poder rescatar a ese niño. A ese niño a través de ponerle límites y enseñar a que el niño maneje límites y se haga responsable. Le va a enseñar a la niña desde luego también a saber cómo poner límites, cómo darse a respetar, cómo darse a valer y sobre todo esa parte a que no se trata de vivir la vida a través de manipulaciones, sino se trata a través de aprender a negociar. Negociar y manipular son dos elementos completamente diferentes. Una persona que aprende a negociar en la vida, a hablar de frente, es una persona que tiene un buen elemento masculino. Una persona que solamente sabe manipular, sabe presionar, es una persona que tiene un elemento masculino mal manejado. No sabe cómo poner un límite y lo que está haciendo es tratando de utilizar la culpa y las emociones para tratar de conseguir algo que quiere, sin saber cómo utilizar una negociación, sin saber cómo hablar verdaderamente de frente para poder lograr algo. Cuando una persona hace una negociación es yo quiero esto, tú quieres esto, ¿qué hacemos? Cuando una persona manipula es a mí no me interesa lo que tú quieras, yo voy a tratar de buscar a través de todas las herramientas que yo tenga conseguir lo que quiero. En ese momento no hay una relación, ni siquiera hay una persona junto, solamente hay una persona, un ego enorme, que lo único que está buscando es salirse con la suya. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo quisiéramos tener más tiempo! ¡Qué bárbaro! 30 segundos para concluir y por favor un teléfono de contacto. Mi teléfono es el 3563-4245, 3563-4245, y me gustaría incluso invitarlos a un curso que voy a manejar el día 18 de julio sobre el niño interior y las heridas del alma, que tienen que ver con esos elementos donde nos quedamos atorados. La figura del padre es una figura fundamental porque el padre nos permite estructurar. Cuando aprendemos a estructurar en los límites externos, aprendemos a estructurar y poner límites a nuestras emociones, y aprendemos a poner límites a nuestros pensamientos, y eso es lo que va a permitir que sepamos cómo, desde una estructura bien conformada, enfrentar la vida. ¿Teléfono para que vean lo del curso el 18 de julio? 3563-4245. Gracias. Mi buen amigo, mi hermano Claudio Chekfec, felicidades al doctor Priego y al doctor Echegaray, saludos, los estoy escuchando, viniendo de este gran amigo terapeuta infantil, olvídense de lo mejor. Muchas, muchas gracias. Hubo muchas llamadas, no las podemos ya alcanzar a contestar, pero el lunes sin falta las contesto. Amigo, muchas gracias. Gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, Rosy en cámaras y también en producción, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Bonito fin de semana, que Dios los bendiga y nos escuchamos el lunes.